El cineasta Guillermo del Toro canceló la participación que tendría en la gala inaugural del Festival Internacional de Cine de Morelia, que tendrá lugar el próximo viernes por conflictos en su agenda. A través de su equipo de abogados, Khloe Kardashian solicitó a las autoridades de California suspender el proceso de divorcio con el exjugador de básquetbol Lamar Odom mientras continúa su recuperación. La compañía Sony Pictures acordó una indemnización por 8 millones de dólares a los empleados que fueron víctimas del ciberataque el año pasado y cuya información fue filtrada en internet. Poniendo de manifiesto sus sentimientos, la cantante Gwen Stefani estrenó el video musical del tema I Used To Love You, el primero tras anunciar su divorcio. Hugo Núñez, Televisa Espectáculos.